Hola, muy buenos días, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Pues a nosotros también escucharla, que este fin de semana tuvieron una intensa gira en la región del Istmo de Tehuantepec, ¿En qué consistió y en dónde estuvieron? Estuvimos en Matías Romero, en una en una reunión regional de la zona norte, estuvimos también invitados por el dirigente estatal de la CMC, el profesor Amando Borges, y fuimos a tomar protesta al comité municipal de Matías Romero, de esta organización campesina, ahí nos expresaron su preocupación por la falta de apoyo al campo, Matías Romero, que es parte de la zona húmeda, le dicen, del Istmo de Tehuantepec, pues tiene ganadería, tiene agricultura, desafortunadamente, los programas del campo han ido desapareciendo, el presupuesto en el primer año de este gobierno de la república disminuyó el cuarenta por ciento, y con eso pues quitaron muchos apoyos y muchos programas en apoyo a la a la producción agropecuaria y pecuaria. Entonces, estuvimos hablando con los campesinos, tuvimos una reunión muy bonita, y después tuvimos otra reunión con todos los, con varios de los aspirantes a ocupar espacios de representación popular que nos hicieron favor de ir a presentarnos sus proyectos, de ir a plantearnos sus aspiraciones. El PRI sigue entonces más vivo que nunca, licenciada. Más vivo que nunca, unido, fortalecido, determinado a salvar al país, con muchos precandidatos en todos los municipios, porque después de seis años de que en muchos ha mal gobernado Morena, la gente dice, no, ya probamos y nos defraudaron, nos engañaron, ni bajaron la luz, ni bajaron el precio de la gasolina, subieron cinco veces los alimentos, tienen la seguridad destrozada en todos los municipios, lleno de basura, en todo el estado está igual los municipios que mal gobierna Morena. Entonces, hay muchas expectativas, sobre todo ahora con la presencia y el liderazgo de una candidata como la nuestra, de Xochitl Galvez, una mujer auténtica, una mujer de, pues, de compromiso social. Recordemos que Xochitl fue quien inventa esta papilla que ha ganado premios internacionales, pues, con muchos nutrientes que ayudó a los niños indígenas para mejorar su peso y medida. Cuando nadie pensaba en ello, ella lo pensó cuando apenas tenía veintiocho años y empezó a ganar dinero, le puso de su bolsa. Esa papilla una hora la sigue distribuyendo la fórmula y cosa y es lo que llega a muchas comunidades indígenas en donde se necesita realmente el apoyo para mejorar la calidad de vida de los niños. Ahora, entonces, esta coyuntura, usted considera que puede favorecerle el PRI en este próximo proceso electoral. Sí, fíjate que sí, lo estamos viendo. Si tú ves las encuestas nacionales, realmente vamos muy bien. Xochitl, Xochitl va muy bien. La gente, incluso mucha gente nos dice, mire, si me hablan por teléfono o si nos preguntan por quién vamos a votar, a veces tenemos miedo y decimos que por ellos, pero es mentira, ya les dimos la oportunidad y nos desfraudaron. Entonces, según los analistas, hay un 20% de voto oculto. Y la gente, el 2 de junio, allí donde nadie los ve, con la libertad constitucional que tenemos todos los mexicanos de votar libremente, pues van a apoyar a Xochitl. Les van a dar un escarmiento a todos los que dijeron puras mentiras, porque ¿dónde está la salud? Como en Dinamarca. Ahora no hay ni medicinas. Eso sí, hay un montón de propaganda, de plástico, de bardas, de basura. Si se gastaran la mitad de eso y medicamentos, pues la gente podría salvar sus vidas y las de sus hijos. Por eso estoy segura que el 2 de junio va a ser el desquite de todo el pueblo de México y de Oaxaca. Y que va a salir a votar como nunca la ciudadanía. Porque ni quieren la inseguridad que hay, ni quieren la basura que hay, ni quieren que las cosas suban todos los días como suben ahora. Entonces, a eso fui al mismo. Fui a Matías, estuve también en otra reunión regional hablando de uno por uno con todos los aspirantes. Y en general lo que yo les dije es, por encima de nuestras aspiraciones personales, por encima de los partidos políticos, está el destino de México y con ellos el destino de nuestros hijos. Mira lo que pasó ayer en Guanajuato que llegaron a una fiesta de jovencitos, mataron a más de doce. Así está todo el país. El mismo de Tehuantepec es una inseguridad tremenda. De la la gente se están huyendo de sus tepec porque las cosas están iguales. Especialmente en donde gobierna Morena que desafortunadamente pues la gente dice esto no puede seguir porque desafortunadamente donde gobierna Morena es donde está peor en todo el país. Ya probaron seis años y se da cuenta que no hicieron nada. Ni obras, ni bacheos, ni medicamentos, ni alumbrado público, y mucho menos seguridad. El PRI sabe gobernar, pero no se trata del PRI, se trata del país que queremos dejarle a nuestros hijos. Muy bien. Pues vamos a seguir muy pendiente de lo que ocurra con estos fenómenos justamente del desencanto de la gente, pero también de la propuesta de las organizaciones políticas. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ti, un abrazo y buen día.